Tú, que siempre encuentras una forma de creer Que nunca juzgas mi manera de caer Mujer, por eso tú Tú, que me defiendes con tus garras de león Que haces la guerra y también haces el amor Amor Tú, porque te amo desde que te conocí Porque tu nombre era destino para mí Para mí Contigo Qué corta se sienten las horas Me vuelvo creyente que adora entre tus brazos Hasta el suelo de tus pasos Contigo Mil vidas comienzan ahora Ahora me entrego y tú me enamoras con tu boca Que me llama y que me invoca Contigo Tú, que me defiendes con tus garras de león Que haces la guerra y también haces el amor Amor Tú, porque te amo desde que te conocí Porque tú, porque tu nombre era destino para mí Para mí Para mí Para mí Contigo Qué corta se sienten las horas Me vuelvo creyente que adora entre tus brazos Hasta el suelo de tus pasos Contigo Mis vidas comienzan ahora Me entrego y tú me enamoras con tu boca Que me llama y que me invoca Contigo Contigo Que cometas se sienten las horas Me vuelvo creyente que adora entre tus brazos Hasta el suelo de tus pasos Contigo 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 Contigo